Mi nombre es Ibeck Ruiz, estamos en la esquina de Gobernadora Zapatero. Hicimos el reporte por medio de la aplicación Ven App y obtuvimos respuesta casi que de inmediato. Gracias al uno por diez del buen gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro, realizando la sustitución de 18 metros de tubería de agua potable de 6 pulgadas, que va a beneficiar a más de 4.000 familias que tenemos ubicadas entre las parroquias Altagracia, La Pastora y San José. Agradecemos hoy a nuestro presidente por este gran apoyo que se ha brindado. Esta comunidad había venido padeciendo con los ciclos del agua, por la baja presión y debido a las averías múltiples que había tenido esta tubería. Hoy agradecemos ese gran apoyo de nuestro presidente para poder avanzar y poderle brindar mejor servicio al pueblo desde las mesas técnicas de agua de nuestras parroquias.